Bienvenidos a LonelyFoons de Ace, no, es coña Bienvenidos de nuevo a DVD, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí tenéis al Ace, a pecho descubierto, eh Con el pecho, no sé si es que ya tiene poco pelo por la edad o que se lo medio depila raro, pero pecho descubierto, eh El pantalón por el ombligo, como buen tío de avanzada edad que es, eh Generación antigua, Dias Urribor, por si no lo habíais deducido y ya Qué grande el Ace, qué grande Gente, un par de partidas o tres, no sé cuántas, pero bastante buenas con Ace Buenas partiditas, Ace pecho descubierto Y nada, ¿qué más deciros? Dias Urribor Like Vengándole streams de DVD porque son just chatting camuflados, es verdad, eh Pero eso lo decía antes, tío, es lo que me has hecho de menos de ahora Ahora que juego menos Dubudú, ¿por qué estáis AFK a las 2? ¿Estáis bien? Canillas, con el Prime, bienvenido, canillas Esto es una draga, ¿no? He dado una hostia a la otra, tú Pero ¿por qué os vais tanto? Vente, vente Estoy viendo OT OT, ¿qué coño es OT? Ah, Operación Triunfo Bueno, no, yo eso, no Solo Q Sí, el solo Q es una experiencia curiosa No, no, miro que lo hace en Triunfo, no Tampoco tendría tiempo para verlo realmente Ya es verdad, pero sigue haciendo eso Pero si la primera edición fue como en el año 37 Cuando las ediciones llevan Ah Es el mejor que corras, eh Te sabe, no ha tirado hit Se viene conmigo Ha puesto el remanente Yo me voy a una zona sin nada Se queda con la Clodete La otra está colgada en el gancho Nadie va a rescatarla Este se va solo a un sitio donde no hay nadie Empezó en 2001 Pero crees que lleva 10 ediciones ¿10 solo? Por lo menos lleva 300 Yo también quiero un botiquín Esta edición es siempre en vídeo De hecho, la coprosenta Masi ¿En serio? Qué grande Masi, coño Es buena gente Masi, tío Mira que hay gente que es buena gente Pero Masi es muy buena gente Es increíble Lo buena gente que es Masi Ahora atentos porque puede venirse otro infarto Sí, es verdad Primera Bisbal, Gustamante Ganó Ganó Rosa ¿Era rosa? Creo que era rosa No era de color rosa, ¿vale? No puede ser No hay gente de color rosa No existe Muchas gracias Alfa Predator ¿No le he stuneado? Hostia Escúchame Ese hito ha sido Coup de Grau Ahora estoy jodido Porque no es una puta mierda La verdad Tenía la esperanza De que fuese para allá Entonces copiar la ventana Porque pensaba que iba a estar ahí la ventana Digo, que vaya Que intente atajarme Entonces voy y pillo la ventana Pero estuvo el más listo Está buena gente Que la troleé una vez Una vez Y ni siquiera fue un troleo Troleo Le hice una bromita Rollo esta Íbamos en coche Y le dije ¿Dónde íbamos? Íbamos a Íbamos a casa de Ibai Que era el día previo A la presentación de Coy O no me acuerdo Pero le dice que iba a estar Cantando allí Rosalía Ya está Una bromita, coño Es verdad que se emocionó bastante Pero bueno O sea, no me ocurre ir ¿Sabes? Por el plan Ah, mira Voy a decir esta tontería ¡Puntos! En verdad solo hay que cerrar una Saltaba la ventana No, si daba toda la vuelta Esta no Ah, con lo de la edad Es verdad Es verdad Bueno, le hice dos Vale, le hice dos bromas Es verdad Es verdad Es verdad No sé cómo era la edad Y le dije No, yo tengo 59 ¿Por qué más? No os pasa que a veces hay gente Estáis tres o cuatro Haces una broma a alguien Esto es Serpi Serpi, por ejemplo Haces una broma A alguien Y dice No Eso no es así Y te quedas en plan Cabrón Loco ¿Sabes? ¿Sabéis la gente? ¿Sabéis lo que digo esa gente? Como os digo Serpi es así Hostia Pese al medium Me he salvado Esto da A un palé No os habéis dado cuenta Podemos guardar ese Podría haberlo dado otra vuelta Porque me he dado cuenta Que el tío no se había dado cuenta No había dado cuenta Que el tío no se había dado cuenta Está aquí la ventana Mierda Me la jugué Y perdí Qué justo Estará ¿Tomás? Uh, he hecho medio Ahora tengo que Tirarlo Tremendo Tengo miedo Ostias Miedo Abre, abre Dice que sí Está bien, buen final Una buena persecución Sí señor No sé cuántos motores quedaban Pero está guapa La persecución ha sido larga La draga Ya está Ya hay alguien en una puerta Esperando ¿Quién? La otra Fermín Ya se ha tirado Hace nada jugaste DVD Y de repente lo tryhard que es la gente aquí Sí, estaba diciendo justamente que En parte el motivo por el cual estoy jugando mucho menos Y cuando digo mucho menos es mucho menos Es por ese tío Porque Coño, este juego siempre me lo tomé como Pues eso Un divertimento Que se diría Por los jajas Pero se ha puesto en un estado que Pues no sé Porque llega un punto que hasta lo disfrutas menos tú Por culpa de ello Entonces claro 7 Days to Day con Andrés Le daremos pronto Ya está hablando con él Posiblemente Porque se lo veo un cofre además Se lo veo un cofre Seguramente empecemos la semana que viene Sábado quizás Jueves quizás Ojo, me trae unas flores Ah, es un radar del este Digo, objeto nuevo, flores Para regalar Este juego tiene modo normal Y modo ranked No Tengo controles prestigios Cien que ha hecho desgraciado Escúchame Y vuelve a fallarlo ¿Viene conmigo? Se va Se va Ha pegado la descarga El Quentin aquí en el motor Porque Veo que ya no está No tiene en la bola Pero esto sigue activo Yo creo Me atrevería a decir Que esto sigue activo Este juego debería tener Un modo ranked Y un modo casual Yo creo Lo que pasa es que Si hacen eso Yo creo que se cargan El modo casual En el sentido de que Sería eso un cachondeo total La gente se iría a cajar El ranked para jugar normal Que es lo que llevan haciendo 7 putos años Pero el modo ranked Sería un tremendo asco Sería incluso peor que ahora Entonces Yo creo que Lo acabarían de matar Bueno Lo acabarían de matar Para gente como yo Me refiero Habrá gente que le encante Que este juego Este más tryhard que nunca Si meten un modo casual Por mucho que tú seas De jugar casual Van a matar el modo Porque si ya es una movida Si ya es un cachondeo A veces con los Con los disconnects La peña que se suicida Etcétera Etcétera Ha puesto como balizas Como cámaras Es como si hubiese cámaras Por el mapa Al final me la pegó Me han pegado el bicho No se pillaba instant Pam 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 Estás siendo perseguido Este me está siguiendo Todo el rato Me está a descolgar tú Que te digo del Texas No es que el Texas está muerto O sea el Texas Nació muerto Pero sin saberlo Al precio que salió Al precio que anunciaron Los DLCs Es cierto que fueron Dos semanas de mucho hype La peña viciando Un montón Yo me lo pasé muy bien Durante un par de semanas La verdad No voy a engañaros Pero Estaba condenado ese juego Tuvo una oportunidad De la desperdicio Pues más o menos La verdad Lo que echaré más en falta De este juego Bueno lo que he hecho Más en falta De jugar lo menos Me refiero Es porque Los directos de esto Son casi un just chatting A veces Da para ello No volveré a jugar Al Texas No creo Si ahora mismo Lo podemos mirar luego Pero yo creo que estará En los 700 players En sábado Algo así Le doy Tienes que apostar Te digo 700 Factorio si que lo quiero jugar Pero bueno Es otro rollo ya Es otro tipo de juego Estamos hablando de otra cosa La base de ese juego Estaba hecha Para ser desechable ¿De cuál? Texas ¿De cuál? Texas Porque acaba de pasar Total Me cansaré de DVD Algún día Es lo que estábamos hablando Que en cierta forma Ya ha pasado Lleva dos meses Sin jugar Tiene gancho flagelante Tiene gancho flagelante Gracias Alex Gracias Alex Por los 10 mesazos De dinosaurios What? ¿Qué cojones lleva Para que haya bajado tanto Si estaba hecho Vale Pim pam pum Pero aparte de eso No no aparte Algo más tiene que llevar Pero si está Con un puto pistón Únicamente Prácticamente Ah Pim pam pum No pero pim pam pum Ah vale Flagelante más pim pam pum Vale, sí, sí, sí Ok Que lo he curado Hostia, a VHS No llegué ni a probarlo El puto VHS Ni a probarlo llegué La otra era Jill Por cierto Enganchado Iván con los 25 Grandísimo Iván Muchas gracias Buenísimo Richstub Instinction De horror de dinosaurios Instinction Vi uno Ah no Pero aquel era otra cosa Aquí va a haber un 3G ¿Dónde está el otro motor? Tiene que haber uno Por aquel lado, ¿no? Supongo Gil, venite Si el GTFO También me lo dice Serpi Que lo juegue A ver La ventaja de esos juegos Si realmente son buenos Es que como ya no los he jugado De lanzamiento y tal No hay prisa Entonces el día que los juegue Igual los puedo gozar Durante 2, 3, 4, 5 directos Y eso que me llevo, ¿sabes? Es como un regalo Que te da la vida Lo que tengo muchas ganas De darle Y os lo he dicho a él ya Es a Seven Days con Andrés Tengo muchas ganas De empezar a darle a Seven Days Con Andrés Quiero mirarme Algún tipo de casa Top, top, top Como la que estábamos mirando Para cuando jugamos La otra vez Cuando jugué solo Me pasaron enlaces Para casas Que no sé qué Había habido un par de casas Muy buenas Decían y eso Mira, como diré una cosa Digo la otra Me he puesto a reparar Nada y ya está casi hecho Otra vez el motor O sea, acabo de mirar En plan Y casi está hecho ya Ah, tengo muchas ganas De darle con Andrés Tío al Seven Days Volver a ver A ver a Adelio Gómez Bueno, a Adelio Gómez No creo que vuelva El Bonnie está muerto Ojo, Bonnie es de mi año No, Bonnie No fue año de la historia ¿Tú crees que más de 2 o 3 directos El GTCO Get the fuck out Ahí va Está increíble Ni fijación Ni hostias Han ocupado con una cosa esta Que no me he dado cuenta Me pondrá la Se ha vuelto a perder No me gusta ¿Por qué hubo el latido tan cerca? ¿Qué está pasando? Mira a Jill Cuando abre la puerta ¡Corre Jill! Está con arroz Con tomatico Mira, la abuela sale conmigo Eh, debe de algún addon Que me da el latido Cuando tal, ¿no? Cuando tengo la bola encima O algo Por cojones Pues vaya para no Ah, está muerto La arroz con tomatico Vámonos, Jill Cúrame, Jill ¡Oh! Perindilla ¿Te la guardaste para el mejor obet? ¡Bum! Jamás ospiarás vivos Vale, pues no ha estado mal Ha estado bien Ha estado bien Me late la bola Es verdad, ¿eh? Tengo una Está la bola Tengo la bola hinchada Ahí está latiendo ¿Es bueno eso, doctor? O sea, este de aquí Tengo que ponérmelo En plan, en serio Hacerlo Que si no, no voy a hacer ninguna Pero por poder Puedes poner muchos, ¿eh? Pam, 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 pam Pam, 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 pam Oh, somos tres Se han tirado un palet ya ¿Qué taza? Ferran, es que hay Me está dando un frío por la ventana Que flipas, ¿eh? Poco, no he sacado ni un objeto En toda la tarde que llevo usando esta perk, ¿eh? Este me lo ha tirado Me lo ha tirado a mí, ¿eh? Ah, me encierro ¿Qué es esto? No hay nada aquí en medio ¿Qué? ¿Qué? Cojones Vaya hit, tú Me dio mientras levantaba el hacha Efectivamente ¿Qué cojones? Qué puta locura, tú. Me pegó con el reverso del hacha. Al levantarla, la parte medio aquí en la barbilla y ¡boom! Al suelo. Madre mía. Pim, pim. ¿Qué tal, Johanna? No será muy lejos la tía, debo decir, ¿eh? Venga, ahora voy a pillar un objeto bueno, ya veréis. Linterna mora. ¿Tendrá Insta? No, no, no. Me da el sprint, tú. Madre mía. Llave roja, paro. No. Poquito. De rake. A ver los tienes azos. O sea, dejó a la clodet para seguir a este y se vuelve a encontrar con la clodet. Ah, 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 ah. Zurdo. Con los dos mesazos. Grande zurdo. Muchas gracias. A ver los dos mesazos zurdo. La, 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 la. Gran irrompible. Espera. Llega a darme una linterna y justo tal y la salva. Habría sido la polla, realmente. Tiene exponencial esto. Se la ha vuelto a levantar. La, 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 la. La, 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 la. Tiene clodet. Y tiene pinta de controlar. Voy a meterme en la zona esta. Donde air totem. La, 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 la. Lleva pocos, pero lleva más de uno. O sea, que no tiene el instacha, seguro. La cantidad de totems, tú. Te bendiciones. Lleva, ha llevado un cuelgue y es el mío. Que se lo he regalado totalmente. O sea, en plan, o sea, en plan, o sea, pobrecito, tal. Los gritos a veces son buenísimos, tú. Porque no veo, no veo la aura. Ya, tío, las actrices de doblaje. Tienen los actrices de doblaje de este juego gritando ahí en el... Ahora te cuelgan de un gancho. Tal. Creo que le va a estar medio tremendo, tremendo campeo. ¡Uy! ¡Qué susto, la hostia! ¡Qué susto! ¡Ah, ah! Tienemos muy amargo. Está campeando, efectivamente. Está campeando fuerte con la hecha en alto. No puedo hacer mucho. Campeando, eh... No puedo hacer mucho. Estamos todos heridos, la closet. Espero que me iré. Me iré y observaré a ver qué pasa. Me llevo una... Que no abra si está... Pero no se anula el auto de escuelgue cuando se acaban los motores, no cuando abras las puertas, ¿no? No tendría mucho sentido que se agote... Que se anule solo cuando abres puertas. Es solo en endgame. A ver, de todos modos... Ah, exacto, ¿no? Es al acabar los motores. ¡Hostia, casi le da! Es al acabar motores, ¿no? Claro, coño. Vamos bien. Murmullo amargo. Memento mori de ébano. Bien. Deary por el Clara. No. 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 Gracias por ver el video.